Muestra Miriam Galindo Petriz es poblana de nacimiento, es madre de tres hijos. El objetivo profesional es contribuir a la transformación del Estado de Puebla con profesionalismo, ética, honestidad, trabajo arduo, eficiencia y eficacia. Tiene la formación académica, es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene la maestría en gobierno y administración. Ha desempeñado diferentes cargos como diputada local, fue diputada local, fue regidora del ayuntamiento y muchos otros cargos más que tiene una amplia experiencia profesional, académica. La ciudadana Miriam Galindo Petriz protesta a desempeñar fiel y patrióticamente el cargo que se le ha conferido. Como rectora de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, ajustándose en todo momento a las disposiciones del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de Puebla, a la Ley General de Educación, al decreto de creación de la Universidad y demás disposiciones que de estos ordenamientos se manen, si así lo hiciere, que la sociedad poblana se lo reconozca y si no, se lo demanda. Enhorabuena, muchas felicitaciones. Es un gusto para mí estar aquí frente a ustedes, presentándome y tomando la protesta a toda la comunidad universitaria. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pablo Freire, quiero agradecer al gobernador del Estado, doctor Rafael Moreno Valles Rosas, por permitir ser parte de la transformación de Puebla desde la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Estoy segura que bajo su liderazgo lograremos fortalecerla, así como a la región mixteca, haciendo equipo con la comunidad universitaria, las autoridades de los gobiernos federales, estatal y municipales y empresarios de la región. Amigos de la comunidad universitaria, los invito a que trabajemos juntos, directivos, personal docente, administrativos y estudiantes, para que de la UTIM egresen mujeres y hombres de bien, preparados y sensibles, listos para ser actores de esta transformación. Para ustedes, nuestros futuros profesionistas, la puerta de la rectoría siempre estará abierta. Me comprometo a velar por su educación, apoyar los proyectos y gestionar más becas para una educación integral y satisfactoria. Al frente de esta institución, mi prioridad será que todos los involucrados fortalezcamos la calidad académica de la UTIM por ustedes, los estudiantes. En materia de infraestructura, contar con más y mejores espacios educativos que den respuesta a la gran demanda de nuestra región. En este tenor, continuaré con las gestiones que nos permitan contar con un tercer edificio académico. Pero no basta con fortalecer la calidad académica de nuestros programas y nuestros cursos. Debemos fortalecer la vinculación de la universidad con el sector productivo de nuestro Estado, país y en el extranjero, garantizando oportunidades de empleo y desarrollo para todas y todos nuestros egresados. Por esto, es importante que sigamos realizando y poniendo en práctica convenios con empresas, organismos públicos e instituciones de educación, a fin de generar vínculos que les otorgue a nuestras y nuestros jóvenes mejores oportunidades de capacitación y acceso a un empleo bien remunerado. Aprovechemos esta fortaleza para mantener una educación con perspectiva de género, que no deje a nadie relegado de las aulas, que permita que nuestras egresadas sean competitivas y que todos nuestros egresados sean sensibles y conscientes de la necesidad de transformar a nuestro país para que sea más incluyente y más justo. Representa para mí un compromiso, pero también un gran orgullo, ser la primera rectora de la UTIM. Tenemos muchos retos en el camino, pero estoy segura que juntos, haciendo y trabajando en equipo, la comunidad UTIM y la unidad académica de Tulcingo de Valle podemos enfrentar los problemas que vive nuestro país en materia de injusticia, impunidad, desempleo y pobreza. Gracias, amigos, por su voto de confianza. Gracias por las palabras de apoyo y los buenos deseos. Los invito a que hagamos juntos los mejores proyectos y de la mano pongamos nuestro mayor esfuerzo para continuar con la transformación de Puebla. Y de ahora en adelante diré siempre, soy orgullosamente UTIM. Muchas gracias.